En estos momentos nos vamos a salir del estudio con cámaras y micrófonos porque Ulises Juárez nos tiene el reporte de un fatal accidente que se suscitó en la carretera a Torreón. Amigo, muy buenos días. ¿Cuál es el detalle de esta información? ¿Qué tal, Laracili? Te saludo con mucho gusto desde la TES de Saltillo para informarte acerca de este fatal suceso que cobró la vida de un hombre, esto en la carretera Torreón-Saltillo, precisamente en el kilómetro 52, en el tramo conocido como San Antonio del Jarán, donde un hombre que viajaba a una velocidad excesiva a bordo de un automóvil Nissan Sentra con placas del estado de Nuevo León, pues circulaba, como te comentaba, a una velocidad excesiva y fue en una curva en el kilómetro 52, donde se impactó contra la parte trasera de un trailer de la empresa City, que pues ambos unidades se dirigían hacia la ciudad de Saltillo, lamentablemente tras este fuerte percance, el hombre perdió la vida casi de manera instantánea al impactarse contra la defensa de este trailer, el cual pues no sufrió ningún tipo de daño, sin embargo pues este vehículo terminó completamente destruido, al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos para llevar a cabo las maniobras de rescate de este hombre, quien lamentablemente pues ya no hay, ya no hubo nada que hacer ya que se encontraba sin vida, aún no se ha podido identificar a este hombre ya que continúan las labores de peritaje para pues poder identificar estos restos y poderlos trasladar al servicio médico forense, en donde las próximas horas ya podrán ser reclamados por sus familiares. También recordarles que este tramo se encuentra completamente bloqueado, por lo que pues sí hay una larga fila a la espera de que terminen estas maniobras, en un aproximado de una media hora pues ya se estará restaurando esta circulación en ambos sentidos. Ya sabes, si usted va a viajar por esta vialidad, extreme precauciones y también recordándole siempre, tome su tiempo antes de salir de casa, estas decisiones de pues a lo mejor quería ya llegar más pronto, excede la velocidad, siempre pensamos que no nos va a pasar a nosotros, lamentablemente ahí están los resultados. Muchas gracias amigo por tu reporte. Buen día, seguimos el pendiente.